Música Tenemos en este último fin de semana de febrero dos espectáculos muy interesantes en la Sala Mancay para empezar el sábado tenemos teatro de la mano de Alex Ben y Adrián Marré dos grandes actores de Bariloche que ya han venido a visitarnos que van a presentar una obra de Roberto Fontana Rosa un bueno el negro Fontana Rosa es garantía de calidad guiones muy divertidos la obra se llama Uno Nunca Sabe dos personajes masculinos con bueno todo el humor característico del rosarino Fontana Rosa esto va a ser el sábado a las 21.30 horas y la entrada sale 70 pesos super accesible espero que este sábado se llene la Sala Mancay para disfrutar del teatro y el domingo vuelve Albricias a la Sala Mancay Albricias este grupo de danzas folclóricas de reconocimiento internacional los chicos han viajado por todo el mundo y cada vez que vienen a la Sala Mancay es una gran alegría la sala se llena se agota el espectáculo se llama De Entre Casa y va a ser un recorrido por distintas danzas folclóricas de todo el territorio de Argentina la entrada también sale 70 pesos y si quieren venir a sacar las entradas anticipadas ya lo pueden hacer porque cada vez que Albricias está en la Sala Mancay es una fiesta y les cuento la yapa de esta semana en la Casa Histórica al lado del Centro Estudios Cotesma se va a estar presentando la obra de Valeria Conte MacDonald se llama Dibujo Habitado es una obra que Valeria estuvo trabajando durante el último mes para llevar al Arte Bá que fue seleccionada va a haber además comida a cargo de Thomas Campbell va a haber música en vivo pueden conocer la Casa Histórica y recorrer esta obra que realmente es muy pero muy interesante esto va a ser jueves a las 20 horas en la Casa Histórica así que bueno como siempre los estamos esperando en el Centro Cultural Cotesma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!